Eran cinco pasadas a las doce Un recuerdo me hizo despertar No sé qué soñé esa noche Pero de mi mente aún tú no te vas Si el tiempo todo lo puede curar Porque aún quiero saber cómo te va Si eres feliz Si le hablas a tus amigos sobre mí Si cuando estás a punto de dormir Te acuerdas de las promesas sin cumplir O si pudiste reemplazar con alguien más Eso que nunca viviste junto a mí ¿Cómo te va? Sigo acumulando historias Que se quedaron por contar Ahora viven solo en mi memoria Y por más que intento No puedo soltar Si el tiempo todo lo puede curar Porque aún quiero saber ¿Cómo te va? Si eres feliz Si le hablas a tus amigos sobre mí Si cuando estás a punto de dormir ¿Te acuerdas de las promesas sin cumplir? O si pudiste reemplazar O si pudiste reemplazar con alguien más Eso que nunca viviste junto a mí ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va?